Hola amigos, aquí estamos en el idioma, soy SwerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI con su pasado perdido, edición definitiva S. Vale, como veis estamos luchando, vale, y hemos encontrado una especie de bichos, vale, en el último capítulo, conseguimos llegar a Galópolis, y también conocimos a una persona de Orense, no Orense, un pueblo muy bonito en Galicia, creo que es Galicia, como sea Asturias me meto un tiro en la polla, pero creo que es Galicia, la historia es, había una misión donde teníamos que matar a un Orochumbo, vale, está justamente aquí, me ha salido en la primera batalla, es decir, es increíble, vale, lo malo de los Orochumbos es que tienen muchísima vida y son muy duros, Tengo que explicaros miles de cosas que hemos hecho, vale, que he hecho fuera de, digamos, fuera de grabar y todo eso, he subido un montón de niveles, he subido dos, tres niveles y voy a deciros como lo he hecho, me he puesto con Eric el boomerang y ahora tengo la habilidad bimerang, blup blup, que hace mucho daño a limos, metalización, que hace mucho daño a limos metálicos, limos y reyes, vale, están muy muy bien, porque aquí hay un 5% de que un limo metálico haga un cambio, vale, a un enemigo normal, me ha salido uno, pero ha salido corriendo, ha sido una cagada, es muy difícil conseguirlos, pero bueno, es lo que hay, subir de nivel en este momento del juego es muy fácil, de todas maneras, vale, este ataque es un golpe que golpea dos veces y a muchos enemigos, pierde mucho poder, pero está muy bien, con Sword he puesto y tengo mini descarga, vale, y me he quitado todas las habilidades de la arma fuerte, ahora os digo como lo he hecho, vale, un segundito, vale, mini descarga es un ataque que quita unos 30, 40 puntos de vida a un grupo de enemigos, para subir de nivel me ha venido de puta madre, es ese ataque, vale, bueno, con Verónica no he hecho nada en específico, sino que ha obtenido mini explosión y ataques mucho más poderosos, vale, pues con Serena, de acuerdo, no tengo absolutamente nada puesto por aquí, creo que he conseguido simplemente un poco de terapeuticidad, he conseguido negación mágica, que es para que no utilicen magia de algunos enemigos, acelerar, que está genial, vale, para un solo miembro de equipo, por desgracia, pero está bastante bien, esperaremos acelerar múltiple, que está bastante mejor, y, bueno, en calle ilusorio es una habilidad muy muy buena, que hace que los enemigos... ¡Se ha partido el culo! ¡Verónica! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Ha hecho un ataque que me ha matado, literalmente, en un segundo, bueno, no pasa nada. No pasa nada porque, hombre, es un bicho que tampoco es muy duro. Pero casi me mata, tú. ¡Qué cojones! Tiene bastante vida el Vimeran, quita un montón de PM, esa es la única putada que tenía que ir enseguida a curarme y cosas de esas, eso es lo único malo. Vale, y tenemos otra misión que hacer, que es un poco puta mierda, y esto, lo cura, pero mira que... que los PvP y PvP se regeneren durante algún tiempo. ¡Oh! Esto está muy bien. Bueno, pero no pasa nada. Voy a intentar... ¡Uy, no! Tenía que curar a Eric, soy imbécil. Le hago... ¡Ah, no! Tiene que estar... Tiene que estar también Sword para hacer rota piedras o el ataque final. ¡Qué cagada! Oye, te mueres ya, tío. Estoy aquí media hora intentando matarte, cabrón. ¡Joder! ¡Venga, muerde! ¡Eso es! ¡Joder! No sé el ataque que me ha hecho que me ha matado un puto amigo ahí como si fuera nada del otro mundo, tú. ¡Hostia! ¡Anillo despertador! ¡Hostia! Pues este será un objeto súper, súper raro de este bicho, ¿eh? Vale, pues ya hemos obtenido el oro chumbo. Ahora solo tenemos que devolvérselo. ¡Ostras! ¡Ostras! Hostia, estos Feden, que flipas. Porque hay algunos enemigos que meten mucho sueño. Seguramente consigamos dentro de poco... Esto sí, se consiguen casi todos los accesorios para realizar, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Vale. Pues estamos justamente aquí a lo primero. He conseguido todos los objetos que se pueden conseguir, ¿de acuerdo? Justamente antes de entrar, ¿de acuerdo? A la segunda zona, que es el norte del mapa, que no se puede entrar ahora mismo. Hay rama marchita, flor de algodón, escama pequeña, hueso de bestia, todo esto ya lo teníamos. Frambiñas, lo único, y piel de serpiente, lo único raro, ¿vale? Y tenemos mineral de oro justamente aquí. Si queréis coger algunos cuantos para así ganar unos cuantos... Unos cuantos dineritos, ¿ok? Siendo... Siendo que es fácil, ¿vale? Pues simplemente os esperáis un poco y salís de nuevo y ya está. Todo eso, ¿vale? Y ya estamos justamente aquí, ¿vale? Que es un campamento. Voy a curarme. Ah, no, 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 no se va a curarse porque suor no puedo morir nunca. Suor, lo bueno de que si lo matan, es que si lo matan y pasa al siguiente punto, siempre reviven con uno de vida. Tuma. Soy un campista profesional. No tengo novia. Vale, y antes que nada vamos a ver este pequeño sinvergüencita que está justamente por aquí. Que nos va a dar una cronoseña, no sé si os acordáis, de Orense. Ah, señor noviario, me he equipado mi tiempo, pero te he encontrado una cronoseña. Voy a decirte la presta atención. Vale. Y nos da una cronoseña y ahora tenemos que ir a cierto punto otra vez, ¿vale? Ya puedes visitar Luna, vulgo, a través del altar legendario. Tic-tac. La cronoseña que te di. Podrás visitar a los mutos desde la sala de Ecos de Orense. Hay muchos croninos pasando a las horas en busca de cronoseñas. Saludos a los que te encuentras por el camino. Y eso con un pescocho hasta mañana a las 8, por la puta cara. Siempre dicen cosas del tiempo, ¿no? De momentos específicos, tío. Me dan un poco de vergüensita ajena. Porque tienen una especie de rajita en la cara. Qué pequeñitos. Molen bastante. Vale. Vale, pues os digo exactamente... ¿Cómo he luchado? Vale, como hay... Estos maceros son bastante flojos, ¿vale? He utilizado Mimeranes. Lo malo del Boomerang es que falla muchísimo. Quita un montón a Verónica con ataques. Bueno. Y también he utilizado Mini Descarga con Sword para acabarlos todos muchísimo más rápido. Muy bien. Joder. Al 16 ya. Buah. Esto es de puta madre porque seguramente... Ahora al 16 puedo ir a ponerme Victimización, que está de puta madre. O dos armas. Hmm. No sé si irá por dos armas o Victimización. Porque dos armas ahora mismo, aunque nos suba un montón el ataque, nos la da en otro mundo. Vale. Por lo tanto, como ya he subido muchísimo el nivel, voy a hacer ya una rectificación. Vale. La rectificación ahora mismo. ¿Cómo se hace? Me estaréis preguntando. Lo único que tenemos que hacer es que cada punto que restablezcamos nos cobran 20 pavos. Si queremos 24 puntos por 24 por 20 son 480, ¿vale? Vamos a liberar todos los puntos, ¿vale? Que lo he hecho más que nada para conseguir Mini Descarga. 480. Lo pagamos la madre bien. Y es posible que no pueda todos los puntos, ¿verdad? No tengo suficiente pasta. Vale. Pues la historia es, ahora podemos hacer siempre que queramos un buen respet de puntos. ¿Dónde está el final? Vale. Vamos a ir yo directamente otra vez a Guardia de Mandoble, ¿vale? Y voy a ir ahora arriba mismo porque vamos a tener que luchar dentro de poco contra un jefe muy poderoso. Y esta habilidad atajada mortal es un ataque bastante poderoso. Que realmente nos va a ayudar mucho a realizar daño masivo al enemigo. Cuesta 8 EPM, que es un montón. Pero bueno, no pasa nada. Además, nos llevamos un poco más de ataque. Y bueno, esto de aquí, el centro, es con niños géridos, ¿verdad? Este no es. No es este. Creo que es este. Quiero recordar. Voy a parar. Megatajo es este. Esta es la habilidad mejorada de esta. Detajada mortal. Megatajo. Esta habilidad es bestial. Es muy, muy buena. Hostia puta. 25 de fuerza. Esta no sé cuál es. Buah. Y para conseguir esta habilidad desconectada tienes que hacer estos 4 más estos 4. Su puta madre para conseguir este. ¿Qué hablas? Uff. Vale. Pues, simplemente eso. Buah. Si consigo con Sword... Oh, sería de puta madre. Bueno. Si consigo con Sword realizar... Que me den... Que me den la tensión. Estar tensionado. Realmente podremos hacer la segunda misión. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Antes que nada, vamos a coger un objeto que no está... De acuerdo. En esta zona. En esta zona de objetos de brillos y todo esto. ¿Qué es un cofre? Llenar ese cofre hay un objeto muy importante, así que no podemos perderlo. Vamos justamente por aquí. Y bueno, si tenéis a Verónica muy fuerte, el bimerán y también la descarga eléctrica, subís niveles a mansalva porque estos bichos dan muchísima experiencia. Vale, está justamente aquí. Es otra mini medalla. Creo que es la octava. No sé exactamente. Hemos cogido ya muchas. Vale. Está justamente aquí. Muy bien. Y como ya tenemos tres regreso, pues podemos ir donde queramos. Vamos a volver a Wasaki. Vale. Y bueno, yo no voy a pillar ningún objeto de estos que hay por aquí. La verdad es que es un poco perdida de tiempo por el mero hecho de que... De que ya no nos sirven para bastantes cosas y si tengo que hacerlo, lo haré fuera de cámara. Que es como se tienen que hacer las cosas. Con apetensión y alevosía. Alevosía y nocturnidad. Vale. Antes que nada vamos a hacer un minijuego que me encanta, ¿vale? Tenemos que ir justamente por aquí al centro. Y aquí vamos a ir directamente al hipódromo. Pues el hipódromo, que es justamente este sitio, ¿vale? Se van a desbloquear a unas carreras que están buenísimas. Por ahora solo tenemos la copa de bronce, que es una putada. Esta en fácil, que como veis nos dan unos pendientes limosos y en difícil, que es un brazalete de oro. Se pueden hacer de las dos maneras. No tengo ni un puto duro. Tengo que vender objetos. Tengo mil objetos, realmente. Un momento. Y vale, la carrera de caballos, ¿vale? Es algo, bueno, es una especie de minijuego, ¿vale? Que tenemos que ganar a todos. Tenemos que coger objetos. Está muy guapo, ¿vale? Es una misión, una de las minijuegos más guapos que tiene este juego. Tiene relativamente pocos. Pero este se lleva la palma, es la hostia. Vale, vamos a ello. Que sí, que es la copa de bronce, que ya lo veo. Venga, omitir. Vamos a intentar ir a tope. Vale. Y aquí tenemos que ganar y en la difícil tenemos que, con un conómetro, ganarlo. También el conómetro. No vale con ganar. Vale, la historia aquí es... Se podía... Ah, sí, se podía virar. Se vira con el cuadrado, ¿vale? Y tenemos que pillar estos objetos que son estos objetos verdes, ¿vale? Y para que no se nos acabe el boost este de resistencia. Que es para ir a troche y moche. Quería coger los dos y no he cogido ninguno. Si se nos acaba, nos van a pillar. Uf, por desgracia. Vamos a ver. Hay que pillarlos todos, ¿eh? En el momento que no pilláis a alguno... ¿Qué hacen una puta calabaza ahí, tío? En el momento que no pilláis a alguno... Ah, se os acaba la resistencia y os pillan, ¿eh? Aunque veáis que tenéis... Oh, fuck. Vale, perfecto. ¿Ves? Esa es otra cosa. Vale, la última vuelta nos dan un boost también de resistencia final. Y podéis ver que llevamos por lo menos 5 o 10 segundos de distancia con el anterior. Más que nada porque este es un... Es un momento bueno. Eso es la copa, la primera copa, la copa bronce. Pero las siguientes copas, la verdad es que se complica mucho. Casi paso al último. Eso está muy bien. ¡Judir! La última vuelta me la he marcado, ¿eh? 22 segundos. Vale, perfecto. Y ahora la copa bronce. Vamos a hacer esta misma copa, ¿vale? Nos dan unos pendientes de limón. Y mineral de cobre. Bueno, gracias. ¿Me das cobre porque... Porque parezco que necesito algo, tío? Vale, brazalete de oro. Es un poco de puta mierda. Ya tenemos mil, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es hacer el desafío en 1 a 0,8. Como veis, joder, es bastante complicado. Vale, de todas maneras voy a intentar hacerlo, ¿vale? Vamos a pasar. Tío, a muchos tienen caballos mucho más grandes. Uy. Eh, 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 pires, hombre. Vale, lo que tenemos que hacer, intentar hacer siempre, ¿vale? Es derrapar lo menos posible porque he visto que hace un gasto de... Un gasto enorme de resistencia. Tenemos que hacer poco a poco. Y no meterle súper duro, realmente. A no ser que sea muy necesario. Vale, son 23 segundos. Creo que vamos relativamente bien. Vale, tenemos que hacerlo a 22. Si no... Va a ser complicado, ¿eh? Esta vuelta tiene que ser perfecta. Vale. Y... Hacemos esto. Dentro de poco nos darán un objeto súper importante. Un objeto súper importante para mejorar muchísimo en la defensa del héroe. Y ese nos desbloqueará otro de la copa de plata. De este minio juego. Y tenemos que hacerlo lo antes posible. Porque nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver. 22, 22, 23. 1, 8, 57. ¿Me la van a dar? No me lo puedo creer. Me la van a dar, ¿verdad? No sé, así que apuyos. Ah, pues sí. Brazalete de oro. Perfecto. Y también dos minerales de cobre. Vale. Pues ya tenemos este brazalete y... Y unos accesorios de limos. Es un poco putísima mierda, realmente. Por el mero hecho de que... Ya tenemos un montón y son regalos de mierda. Lo que tenemos que hacer para el siguiente... Voy a intentar ir a algún sitio y vender. Y así también doy el oro chumbo. Que nos dan un objeto. ¿De acuerdo? Nos dan un accesorio que sí que vale muchísimo la pena. A ver, está por aquí. Y creo que ganando... También nos dan un... En el anterior, en el siguiente, quiero decir. También nos dan un accesorio que es la hostia. Que hace... Que nos permite hacer... Creo que a Eric le vendrá... Genial, fenomenal. Vale. Pendientes limosos. Pues que voy a vender los dos. Es que me suda la polla. Vestido de seda. Vale. Esto parece que no se puede comprar en ningún sitio. Vale. Hostia, vale 1050 este. Nada de... Nada de tonterías. Ninguna tontería. Perfecto de escamas. Sí. Vale. Ya estamos más o menos bien. Ya podremos... Ya podremos correr las dos carreras, creo yo. Hola, pequeño mozo. Buenos días. ¿Me traes el oro chumbo? Muy bien. Por todas las arenas, un oro chumbo. ¿No te parece mucho más bonito de todos los... Que todos los demás cactus? Más bonito y más letal, el hijo de puta. Literalmente ha hecho una magia... Que me ha parado el corazón de suerte. Vale. Estoy seguro de que muy pronto... Mis filetes de cactus estarán más ricos que nunca. Que si, amantes de los filetes. Vas a hacer un filete de cactus. Tú imagínate que vas a... Que vas a un restaurante y en vez de un filete de... De buey, de puta madre o de vaca o... Jodidamente buenísimo. Te dan literalmente una basura. De cactus. No, es que es un restaurante innovador. Vete a tomar por culo, tío. Vete a por ahí, hombre. Innovador, traeme carne. Vale. Pues la historia es que... Este... Accesorio aumenta la evasión. Vale. Y como Eric ya tiene bastante evasión... En sí ya es como un plus. Está bastante bien. Hasta un 4%. Que no parece mucho, pero... Coño. Va subando, va subando. Y va muy, muy bien. Lo intentaré mejorar cuando pueda. Porque por ahora no tengo... No tengo estas medallitas. No tengo las... Las medallitas de... Joder, para mejora. ¿Medallitas? No, las perlas. De perfeccionamiento. Muy bien, pues ya está. Lo único que tenemos que hacer es... Como en el último capítulo acabamos, ¿vale? Ya hemos hecho la misión. Ya hemos conseguido todo. Ya os he explicado exactamente lo que... Lo que son las carreras de caballos. Pues simplemente tenemos que hablar con Faris. Y tendremos que hacer algo en específico. Que me supongo que sí. Así que no me lo he llamado. Pero no lo he llamado. ¿Hm? 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 Me pensé algo así. Hm? Crear tamaño y le voz... Ya que es bastante sheer la razón. Hm... ¿Tienes que ser lo de los jóvenes? ¡Hm! Pero sí es lo que... Es la razón. Pero eso no es el poder. Pero si me damos los padres, Si no me pones a un gran pico, ¿no? ¿Quién es que con un príncipe una monarquía no se ha visto en el cabrón de Jokamachi? No, no, si me ha visto una monarquía, no se ha visto una monarquía de un monarquía. ¡¿Pero qué es eso?! ¡Bien, no! ¡Vamos a ir al circo! ¡Vamos a ir por la noche! ¡Vamos a ir por la noche! ¡Vamos a ir por la noche a un lugar donde hay niños de la manzana gritando como tontos! Y para ver un trilero de mierda que no sabe hacer nada más que dar bamborinazos. A partir de aquí creo que en el siguiente capítulo... Bueno, en el siguiente capítulo no sé porque este es un sitio realmente largo. Pero en unos siguientes capítulos nos darán un objeto para acumular monstruos y enemigos y que todo sea muchísimo más fácil. Vale, vamos a ver aquí. ¿Era la iglesia? ¡Ah, no, no! ¡Era la inn! Vale, tenemos que dormir. Entonces, ¿cómo tenemos que dormir? Vamos a vender a una bolseta. ¿Cómo quería hacerlo? Vamos a vender... ¡Ah, sí! La espada está de hierro de mierda. Por aquí. Y los uniformes de templario también, total. Así tenemos un poco más de dinero. Muy bien, pues vamos a dormir hasta medianoche. Vamos a ver, a descansar un rato hasta la noche. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué secuese por aquí, hombre. A ver qué secuese. ¡Judir! Qué iluminado, ¿no, tío? Con la cara que está en la luz. Incluso no heredaría esta cara. Hola, chiquillo. Eh, tú también tienes... Tú también tienes el estilo ese para que no te reconozcan, ¿no? Con una mierda de... Con una mierda de trapo en la cabeza. Vale, pues vamos a entrar sin más dilación. Por lo menos me servirán un cubatita, ¿no? Ni un cubata, tú. Bueno, vamos a dejar un cubatito. ¿Qué pasa? No, vamos a ir a entrar en la ciudad. Y no, vamos a irse a la marzo. o ocho metros pues ya ya hemos visto lo suficiente para ver que es un super humano segundo voy a abrir pero mucho mejor debe de salir de eso muy bien para literalmente no no que no te demanden quiero decir no eso no nunca nunca ha pasado nunca ha pasado excepto a ese niño que le quité un ojo sin querer con un cuchillo la verdad es que le jodí la vida pero a otra gente a mi público mi querido público no voy a tirar llamas ni cuchillos por favor por favor por favor todos están en el surco, ¿verdad? entonces, vamos a entrar en el fondo luego, vamos a entrar en el fondo ahora mismo, se han promovido los peces de la voz de la voz de la voz se pueden entrar en el fondo Por eso, también me voy a elegir, pero hay un gran problema. En realidad... ¡Moku! ¡Soy un cojón! ¡No hay cosas que viajar con un monárquico! la broma es es imposible es físicamente imposible no me lo creo no me lo creo que en ningún momento tus padres no te digan mira a intentar 16 años otra vez la madre que los parió realmente en el blanco de los ojos me parezco a faris yo creo que esto ya ha pasado otra vez si todos van con una armadura completa para que no se le vea el jefe top creo que el padre tu padre el padre tu padre y el padre el padre de tu padre han hecho eso mismo esto mismo que estás haciendo no negar da boku no kawari ni boku no frío usted de es mi estudio te creer no 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 te imaginas que le sale esa voz para que tenga el demonio dentro bueno tiene toda la razón pero la verdad yo he hecho de huevo a sombra en la coto y te y no mi giro o si nanto de molluda y ciudad o el ándel by jana inda no podemos decir que no necesitamos de ser muchas gracias 32 monedas dijo el hijo de puta sin vergüenza que es la siguiente víctima ahora le va a echar burundanga en el café en fin pues nada tenemos que hacer una carrera que es justamente lo que hemos hecho anteriormente pero esta carrera es a una misión principal muy bien anoche estuviste en el circo que fue un espectro impresionante si casi matan a un niño y a una mujer vale hoy es el derbi de las dunas pues vamos a ir a preparación del derbi esta justamente por aquí y ahora tenemos que ahora veremos que pasa en la historia realmente no podemos hacer o realizar ninguna ninguna otra cosa sino esto vale esta aquí dentro vale el defensa falis esta aquí vamos a hablar con el vamos a ver si podemos cambiarnos gracias al cielo empezaba a temer que tendría que montar un caballo bueno aseguró que vas montado en caballo porque tío estás drogado no te más no me olvido de mi promesa si cumple esa parte le preguntaré a mi padre por las ramas y bien estás preparado no tengas miedo a ti quedará bien seguro si claro hombre por el deus ex machina y por el proceder de la historia principal tiene que quedarme bueno pero este es el deus pera ti hermano está bastante guapa las plumas me le quitan un poco de seriedad pero por lo demás veas vale veas al hipódromo que está detrás nos vemos luego en el pasillo que lleva el hipódromo me darás el yermo y aquí no se habrá visto nada perfecto vale tiene muchas expectativas pues simplemente lo que tenemos que hacer es ganar el puntao no tenemos que hacer nada más alábena faris puedo ir caminando como un swagger alábena faris me están mirando de reojo tío es que no tengo sus andares o algo así es un poco más pelele más lento más tontito vea que más da arrodillados a mi arrodillados ah mira este estás haciendo el saludo militar que guapo este no tres uras por el rey hola majestad no te doy pista sin subiros a un caballo me cago en la puta ah es verdad que tengo que correr será imbécil es verdad el caballo la madre que me parió tío tengo que correr tengo que correr con un caballo en una carrera de caballo si es que soy muy imbécil ahora estamos hablando arrodillaros ante mi os parto la crisma y os atropello con mi caballo venga para adentro ahora si vale a la próxima tengo que acordarme para correr una carrera de caballos tengo que llevar un caballo ay la verdad es que piden unas cosas que hoy en día que me me flipan como tu padre por ejemplo hizo esto con 16 años cuando literalmente parece el planeta parece plutón su masa es más grande no puede caber ni siquiera en un caballo no puede no puede no puede no puede ¡Sama-chan! ¡Aaah! 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 Ya como una familia, ¡aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pater! Ahora recita el... Recita el este. Lo que le dijeron en el himno. ¡Sasuga es... ... el rey de Kishinokuni. Realmente me parece muy bien que lleve eso. Es tu caballo. Lo que... ... me chirría... ... es que con eso pierde velocidad... ... pierde aguante... ... pierde... ... seguramente pesen también... ... es porque... ... vamos a jugar... ... claro este lo sabe pero vamos a la lengua. Lo ves que es un trilero... ... los trileros saben muchísimo de esto. Cuando les están engañando... ... los primeros que lo saben. Pues nada... ... es la misma carrera... ... ¿vale? ... como la carrera de bronce que hemos hecho... ... hace poco... ... la carrera de bronce... ... o cobre... ... como dan tanto cobre... ... no sé si es la carrera de bronce o cobre... ... es lo mismo ¿vale? Ahora... ... ahora... ... Servando saldrá escopetado... ... mierda... ... me prendió uno. ¡Dios! Hermano, hermano... ... Servando... ... primo... ... deja... ... deja de arrancar tú. ¡Hijo de pup! ¡Hijo de pup! Vale, vale... ... ya está, ya está. Vale, las carreras son bastante más difíciles... ... a partir de cierto mal... ... junto... ... mierda... ... ah... ... fuck... ... vale... ... esto es un poco cagada... ... no estoy haciendo bien... ... creo que se me va a acabar... ... sí, 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 sí... ... literalmente se me va a acabar... ... uff... ... vale... ... voy a intentar que... ... tenga un poco más de resistencia... ... porque no está pegando Servando... ... esta carrera es un pelín más difícil... ... pero no debería perderla... ... vale... ... perfecto... ... ahora ya... ... lo tenemos... ... es que me ha quitado aquí... ... ah... ... pero no... ... no frena... ... vale... ... ahora tenemos que ganar... ... vamos a ver si... ... si acelerando a tope... ... no tenemos ningún problema... ... joder... ... estamos ahí, ahí eh... ... a ver... ... a Hamilton en última carrera... ... de Napoleón... ... de Fórmula 1... ... estamos a punto de ganar... ... parece que... ... uff... ... un puto loco con caballo... ... se ha metido ante Vettel... ... y Hamid Long... ... jajaja... ... vale... ... es la última vuelta... ... de puta madre... ... eh... ... nuestro récord personal... ... vale... ... y al final hemos podido ganar... ... creo que no nos dan nada... ... especial... ... si ganamos o perdemos... ... creo... ... pero no lo sé exactamente... ... qué buena idea... ... que te pongas aquí... ... qué buena idea... ... ha, ha, ha... ... ¡ Es cierto! ¡No es bien! ¡No te creo que nos van a ganar! ¡Que veamos! ¡Que venga, que no creas que no hay nadie! ... ... ahora vamos a volver a volar... ... ahora yo... ... badir, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues lo ha servido bastante mejor de lo que pensaba. Creí que iba a perder por lo menos la primera vez. Vale, pues nos dan asesino. Creo que también a dos rozos de minerales de plata, que no están mal. Creo que plata no devineamos, ¿no? Incluso. O sea, pues no está nada mal, incluso. Vale, y ahora vamos a por la toca de Galopolis. Este, este, es lo que quería. Vale, súper, 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 súper atentos, ¿vale? Es la misma, ¿vale? Así que no hay pérdida, pero tenemos que hacerlo en muy poco tiempo. Al principio es muy hijo de puta porque estos tres se te ponen en medio. Y además empiezo en esta línea. La línea bastante de mierda. Vale, pues lo meto por aquí. Bien, empezó muy bien, ¿eh? ¡Hijo de puta! Desgraciado de mierda. Eso es descalificación, tío. ¿Mi pueblo? ¿Mi pueblo? Banderita roja. ¿En mi pueblo? En mi pueblo. Como si... Estoy al borde de perder toda la resistencia. Vale, aquí vamos a recuperar un montón. A ver, tato. Vamos a girar aquí. Buah, 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 buah. La estoy clavando, ¿eh? La estoy bordando, loco. No me he visto en otra. No me he visto en otra. En la paliza. Vaya palizón. Ahora sí, mira tú. Ni Marc Marquez. Buah. Ahora sí que he pasado el último. ¡Qué guapo! Me he pasado el último. Quita. Piojos. Malditos infectos. En 1.01 Récord pero mundial de la historia De las carreras de Galopolis Muy bien Has estado estupendo Has dirigido tu corcel como un gusto exquisito así Ah pero se me olvida tu premio El ganador a copa de plata y eso Mira, es todo un maravilloso objeto Vale, toga de Galopolis, perfecto Vale Y mira, un mineral de plata Vale, pues, mira Ya he hecho, nos ha dado también un reto Vale, pues la toca esta polla Vale Vale, simplemente Y no está ni mejorada Se puede hasta mejorar Vale, aumenta también el encanto que no está nada mal Y nos cambia el aspecto, que mola bastante Este tono amarillo y azul No me gusta mucho pero está bastante bien Porque asumo un montón las defensas Así que no me puedo quejar Llevamos 41 minutos No quiero hacer tampoco Capítulos super largos de 50 o por ahí Eso es demasiado Así que vamos a continuar Vamos a ver de todas maneras A la planta superior Y vamos a dejarlo justamente por ahí Porque en el siguiente capítulo Toca capítulo de Baus De jefe Y vamos a acceder a nuevas zonas Y todo por el estilo Hostia, si Sword entrara en... Ah, sin tanta intención Sword Sería la hostia, tío Vale, pues vamos a hablar con el sultán Aunque sea hoy un capítulo Un pelín más largo De tres o cuatro minutos más largo No pasa nada Lo que no nos Se nos tiene que hacer es corto Porque Hacer capítulos cortísimos Haced que esta serie dure años No, como de este Faris ¡Nijiro! ¡Es un gran marido! ¡Es un hombre de sasori! ¡Eso es de la patina que viene! ¡No! ¡Es un hombre de sasori! ¡Eso es un hombre de sasori! ¡Suscríbete a este día de la vida de mi hija! ¡Ey! 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 ¡Ha, ha, ha! ¡Eso es una persona que es un responsable! ¡En esa contra de los que no se trata de la guerra! ¡Eso es, no! ¡Eso es una guerra, yo no lo tengo! ¡Eso es una guerra, yo no lo tengo! ¡Eso es la guerra, yo no lo tengo! ¡Ah, sí! ¡Lo he hecho! ¡Aquí para prepararlo! No me importa. No me importa. Hay una conversación de la nigeria de la nigeria, así que no me... ...hue... 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 ¡Hue... ¡Puede! ¡Tele un placer con mi! ¡Te acentas a tu perro! ¡Suscríbete! No, ahora no estoy fuera... Estoy siendo el maestro de la Niga. ¡Tienes que lo saqué con mi poder! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Pero... todo el día en hoy no está muy despegada. A mi no serpiente de este sasori. ¡¿Lo cuento? ¡No sé si en los que tengo que moverme! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ King Ildon! No te he dicho nada por lo decir. ¡No te lo haré! 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 ¡Gracias! ¡Sosotros somos el salvador de este país! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Vogulga! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! Mejor que lo haré pero no la destrucción del pueblo, pero quizás se te lo haría por ellos. Tío, pero ya. Hombre, enfrentarte a una bestia impresionante y que ha matado a muchos hombres. A lo mejor es demasiado, pero hacer una carrera, tío. Una carrera que a lo mejor puedes estar estudiando y pica toda tu puta vida, tío. Es que no entiendo, tío. Yo quiero un dromedario para correr en la próxima. Eso es lo que quiero. Vale, pues, la historia es. En el siguiente capítulo continuaremos la aventura y veremos qué es ese, la bestia esta de las arenas, qué es. Así que nada, por último, miren todos y vamos a hacer un pulgar. Eric está haciéndoselo a su amigo imaginario. ¿Puedo sacar a Eric? No, no puedo. Vale, pues nada. Espero que os haya gustado este capítulo de la like. Ahorita suscribiros. Es un capítulo muy largo. Disculpen. Y en el siguiente veremos qué hacemos. Hasta la próxima, chicos.